Yo sé que está pensando, está pensando que... Yo estoy paratado al lado de él, oíste. Vamos a ver toda esa vista. Dejé un palito por ahí de aguacate, mira los aguacates. Una arena completamente negra. Estamos entrando. ¿Qué es? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico a pie. En el día de hoy les voy a traer unas cosas bien curiosas de la diversidad geográfica que tiene nuestra isla. Así que si te interesa el video, quédate con... En el día de hoy me voy a dirigir a dos pueblos que ya yo he caminado, que los he visitado. Y uno de ellos es Yabucoa y el otro es Maunabo. Pero quiero resaltar situaciones geográficas que son bien particulares en nuestra isla. Y es que en el área de Yabucoa hay muchas formaciones rocosas. Y hay una piedra que le conocen como la piedra blanca. Y la voy a visitar. Y posteriormente me voy a mover a una playa que está ubicada en el pueblo de Maunabo. Que su arena es negra. Sí, mi gente, negra. Y le voy a traer esos visuales para que lo disfruten. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Ya estamos aproximadamente con unos 20 minutos de Yabucoa. Y nos vamos a ubicar en el barrio Jacanas de ese mismo pueblo para ver esa piedra blanca. Y es sumamente impresionante por su color y la forma de la piedra. Y yo tengo que confesarle algo. A mí me encanta el área este. Precisamente esta área sureste de la isla. Porque hay mucho verdor. Tiene unas extensiones de terreno bien preciosas. Pero algo que me llama la atención de esta área es que no está tan poblada quizá como otras áreas en las islas. Y trae esa sensación de paz. Y no necesariamente porque no esté poblada es que no haya servicio. Aquí hay de todo. Lo que pasa es que hay menos rush de la gente. Todo es más tranquilo. Y eso siempre me llama la atención de esta área este, noreste, sureste, por ahí. Porque tenemos esa particularidad. Pero ya estamos llegando. Miren esas extensiones de terreno. Qué bonita. Se ve, ¿verdad? Está todo por ahí lo más chévere. Y pueden apreciar ahí. Es que es un verdor bien chévere. Bueno, gente, ya estamos subiendo. Empinado. Sumamente empinado. Pero ya vamos, estamos ya creo que unos dos o tres minutos para llegar a la piedra. Para tener la experiencia, ¿verdad? Mucha gente me ha hablado. Y últimamente está bien trending en las redes sociales. La ubicación de esta piedra. Y dije, pues déjame visitarla. Porque ya yo visité ahí. Ya buscó ahí. No subí allá. Pues vamos a visitarla. Bueno, mi gente. Y llegamos a la piedra blanca. Y voy caminando. Este sector. Porque hay, miren esta. Esta, como decimos acá los bricos. Esta jarda. Miren ahí. Definitivamente mi guagua no pudiera subir por ahí. Quizá pudiera subir por ahí. Sería un riesgo. Miren qué empinada está esta carretera. No sé si la pueden apreciar. Miren ahí. Y nada. Y lo que voy a hacer es que, como siempre, a caminar. Porque me intriga la piedra. Y como le digo, últimamente está trending. Todo el mundo está hablando de esta piedra. Y dije, pues déjame visitarla. Para que la gente que sigue a Puerto Rico a pie. Pues vean dónde estamos ubicados. Vamos por ahí. Miren. Me estacioné ahí abajo. No sé si pudieron apreciar. Y vamos por aquí. Y miren la piedra ahí. No sé si la pueden apreciar. Miren qué interesante. Guau, qué vista. Miren qué vista tiene esto. Miren qué vista preciosa. Guau, está bien bonito. Tiene una vista espectacular. Miren ahí. Guau, qué interesante. Guau, qué interesante. Voy a meter por esta área. Porque veo como un caminito. Pero miren qué impresionante. Me están mencionando. Esta piedra es utilizada por estos jóvenes que... Va a hacer rappelling. Que se trepan. Y sí, lo puedo apreciar. Porque hay unos ganchos en toda esa área. Unos ganchos de estos de rappelling. Usted sabe que esos ganchos se quedan permanentemente ahí. Y está toda llena de ganchos por todas partes. O sea que las personas que disfrutan de este deporte... Pues se meten aquí y hacen ese... Ese deporte de rappelling. Voy a bajar. Mucho cuidado. Ustedes saben que ya las piezas de Puerto Rico a pie están media... Usadas. Y no se consiguen fácil. Voy a meter por aquí. Espero que vean esta área. Vean cómo puedo bajar. Miren. Qué precioso se ve esto aquí, mi gente. Miren esa vista. Y lo impresionante, miren. De esta piedra. Miren qué impresionante. Pero miren la vista. Como yo siempre digo, imagínese usted pararse aquí. Y tomarse una tacita de café por la mañana. Disfrutando de toda esa vista. De verdad que bien interesante. Mira, es una formación rocosa bien, pero bien grande. De verdad que es impresionante. Miren, estoy básicamente debajo de ella. Y se la pueden apreciar ahí. Está bien interesante. Bueno, voy a subir para mantenerme en la parte de arriba. No sé si pueden ver aquí. No sé si pueden ver aquí. Esto está medio. Ven que hay que subir este camino. Un poquito escabroso. Pero no necesariamente. Usted tiene que hacer eso. Usted puede venir aquí. Y darse la vueltita y llegar acá. Y disfrutar de toda esta vista. Miren qué impresionante. Miren qué impresionante. Miren qué impresionante. algo bien particular que aunque es una protuberancia del terreno de risco y sobresale esta piedra si tú observas mira el suelo todo esto es un peñón enorme una piedra enorme no sé si la pueden apreciar pero todo el mundo viene aquí y graba someramente y quedan en este tema pero hay más y le voy a explicar yo voy a contactar o ya contaste a unas personas del municipio de yabucoa y me van a hacer varias anécdotas e historias de esta piedra y una posible cueva que existe debajo de esta piedra así que vamos a ver qué pasa bueno mi gente y después de visitar la piedra blanca pues usted sabe que yo quería conseguir información y pues conseguir un perito no voy a conseguir otra persona tengo que conseguir una persona que sabe y es el amigo juan losada el historiador y el director de turismo del pueblo de yabucoa así que vamos a conocerlo hay algo puerto rico pie como tú estás hermano saludo que te puedo ayudar estamos aquí para servirte mira losada yo tengo una duda porque mucha gente ha reseñado en varias ocasiones la piedra blanca pero que se queda solamente con unas imágenes y no hay una historia que pueda trascender y tengo entendido que hay varias historias de la piedra blanca cuéntame cuáles son muchas personas pues de hablando en diferentes historias de que hay una cueva de debajo de ella y no es directamente debajo de ella lo que viene pasando es mucho más abajo hay una cueva que se llama la la cueva del convento pues a base de información que yo he recolectado con los porque mi familia de todo es de esa área que yo he recolectado la persona mayor que ya no están con nosotros en esa cueva cuando venían el tiempo de huracanes como una cua bien profunda que una vez yo fui país para los 70 con un grupo de materialidad civil que yo pertenecía que nos metimos en esa cueva el matrimonio más de 200 pies de profundidad por dentro y no la terminamos que puede ser sí que la esa cueva pase por debajo de la pedra blanca pero está bien bien abajo pues entonces las personas lo utilizaban como en ese tiempo en ese tiempo la apenas pues había muy pocas casas de concreto utilizaban de refugio para pasar tormenta pues ahí la gente pues a veces dejaba que si un caldero que si una olla algunos utensilios y personas que luego iban a visitar empezaron a hacer historias de eso de que se habían encontrado y con los calderos que dos personas no podían levantar el caldero cuando eso que no es verdad iban casi siempre los jueves santos los de la iglesia católica iban ahí hacían una pequeña caminada iban ahí a orar porque porque ahí encontraron imágenes pero eran de esas personas cuando iban ahí a pasar el mal tiempo recuerda que el pueblo puertorriqueño pues lleva pues la tradición católica que fuera de los españoles poniendo unas imágenes y ahí en esas imágenes pues cuando fueron a ir a mira pues de ahí es donde sale que lo ellos siguen visitando y ahí y los jueves santos iban ahí ahora y en los últimos años pues ahí vinieron a personas que hicieron las perforaciones pusieron unos ganchos y ahí es donde empiezan pues quise escalar la piedra que tuvo un boom porque entonces te pregunto este los hadas tenemos entonces entendido que no es una simple leyenda sino que si hay una cueva si hay una cueva más abajo que se llama la cueva el convento el acuerdo comentó sea que solamente la gente ahora ve la piedra blanca y entonces pues habla de la piedra se ve majestuosa porque él está tú tienes una vista hacia el llano y hacia la playa preciosa pero mi gente para que usted vean hay más de esa piedra blanca tan sencilla que uno la ve ahí te vamos a contar la historia hablando con el amigo lo sabe porque en adición hacerle el historiador y el director de turismo oye yo estoy hablando con una persona que tiene conocimiento él nos ha hecho una invitación y la vamos a tomar porque de verdad que llabucoa tiene un montón de lugares de mucho interés turístico para toda la gente que nos visite tanto de eeuu de cualquier parte de la isla así que si usted quiere disfrutar después de llabucoa mire contacten aquí al amigo los hadas en la oficina de turismo del municipio de llabucoa en este weekend ahora ya el 29 nos empieza empezamos a celebrar las fiestas patronales en honor a nuestro santo patrón los santos ángeles custodios de la iglesia católica son desde el 29 hasta este próximo domingo donde el cierre con el maratón el 10k sobre el puente más largo de puerto rico y el caribe yo doy los recorridos históricos que la gente nos contactan a me contactan al 366 1805 o al municipio el municipio de agucocho 933 mil entonces le coordinamos ese recorrido histórico visitamos todos los lugares yo soy el que los voy a llevar porque los visitamos todos esos lugares históricos y yo soy el que le voy a contar la historia es la historia de los trapiche a la historia de la central y resulta que estas historias no son aprendidas porque yo trabaja en la trabaja en la central era interesante soy un campesino que tengo grandes conocimientos todo esto donde ahora hago con bueyes he hecho todo el tiempo todo este tipo de trabajo que me da pues nosotros aquí lo importante lo que queremos es que la gente conozca no solamente hay agua que conozcan a puerto rico y que primero disfruten lo que tenemos antes de salir fuera para casi no decir en puerto rico no hay nada si no nos damos la oportunidad de conocer lo nuestro no podemos hablar nada de gandibu de puerto rico mira y seguimos con vuelvo a rigo a pie eso pero pero gracias bueno mi gente ya culminamos en el pueblo de llavocoa y vamos ahora a la playa negra del pueblo de maunabo y así se va a llamar el título de este vídeo una piedra blanca y la arena negra así que seguimos con puerto rico a pie acuérdate si no te has suscrito al canal suscríbete dale like comparte los vídeos de puerto rico a pie y seguimos no sé si ustedes han tenido la oportunidad de viajar por la costa entre llavocoa y maunabo y de verdad que este camino es precioso la carretera tiene unas vistas panorámicas desde que tú la empiezas a tomar hasta que culminan básicamente al otro lado del pueblo en la carretera 901 y de verdad que es precioso si tienes la oportunidad en algún momento cuando nos visiten acá en la isla o si estás este en otro pueblo de la isla quiere disfrutar de un paisaje panorámico escénico tienes que venir a esta carretera voy a entrar al famoso túnel de maunabo para que vean cómo es que todo el mundo pasa por aquí pero para que vean estamos entrando mucha gente llega aquí se sacan fotos que se sacan vídeos he visto bendito lamentablemente que hacen hasta carreras clandestinas aquí pero vienen que chévere está este tramo del túnel tienen esos ventiladores en la parte de arriba lo interesante que se ve este tramo que yo creo que no dura ni de 40 segundos un minuto en el carro y posteriormente uno sale al otro lado corta un pequeño tramo de la carretera creo que en la 901 y nada sales al otro lado y te diste en la red y pasar de pasar de por el túnel para que no te cuente mire esto es un parado el que está ubicado miren qué bonito está miren qué chévere está ubicado aquí en maunabo obviamente de verdad que me encanta esta área de la isla porque es que todo es tan fértil sabe siempre hay buena buena temperatura mucha vegetación está todo verdecito la temperatura no es tan agresiva como quizás en otras partes de la isla y de verdad que se ve todo como que tan tranquilo como les había comentado anteriormente no es que esté despoblado pero no hay la misma cantidad de personas que hay quizás en otras áreas de la isla y entonces pues tiende a ser lugares donde se vive más con calma más relax por aquí caballito ahí y vamos de camino para una playa que tiene la arena negra y está ubicada en el pueblo de maunabo y vamos para que ustedes tengan la experiencia y vean le voy a explicar el porqué y es que cuando hay actividades volcánicas cerca pues tienden verdad pues la arena a tomar este color y no es que no es que hay un volcán es que quizás hace millones de años o miles de años pues esto sucedió y existe este este estoy mirando por aquí porque vamos a bajar esta área es donde está ubicada la playa para que vean qué bonito está estoy mirando miren ahí un local parece que está en proceso de la reconstrucción estamos entrando en el que tranquilo se ve todo y vamos a ubicarlo porque oye quiero ver la arena negra pues miren mi gente miren qué interesante miren cómo es esta arena no sé si pueden apreciarla miren ahí y así es toda la playa una arena completamente negra miren qué interesante voy a mover más a la orilla para que vean ustedes pueden apreciar que que la primera capa se ve así como pues la arena normal pero cuando usted es calva es completamente negra miren ahí miren ahí miren qué interesante no sé si pueden apreciar ahí miren una arena pues negra miren aquí miren aquí miren aquí estoy aquí perdiendo con el agua ok jajaja pero si pueden observar aquí miren esta área es donde rompe el mar todo eso que ven verdad es los sedimentos de las plantas pero miren ahí el color miren completamente negro la bandera miren ahí en esa área ve interesante miren aquí miren aquí y así le dicen la playa de la arena negra miren 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 no ve por ahí basura, es esto ¿verdad? material vegetativo, pues que se cae de las palmas etcétera, pero si ustedes miren, ahí tienen sus zafacones en esa área ahí, está lo más chévere de verdad que una alternativa para usted venir con la familia y disfrutar de esta playa en Maunabo la playa de arena negra nada, sería todo por el día de hoy y será hasta el próximo video con Puerto Rico a pie, bye Chau 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 Chau